Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena, para rectificación de hechos, hasta por un minuto. Hago de su conocimiento que el Grupo Parlamentario del PES cede su tiempo a Morena. Senadora presidenta, antes de que empiece a correr el tiempo, le quiero solicitar que haga del conocimiento de los compañeros legisladores y legisladoras que no voy a aceptar ninguna pregunta. Dos. Dos. Que no voy a contestarle a ningún caballero, porque no estoy acostumbrada a los tratos majaderos y pelados, y menos en el Senado. Y tres. Si alguna de las senadoras me quiere mandar un recado o algo, por favor recója lo que me mande. Es un minuto y lo quiero aprovechar. Gracias, senadora. No hay preguntas en rectificación de hechos, así que continúen. Este minuto me refiero y me voy a dirigir al pueblo de México. Cuando nosotros hemos hecho propuestas para tratar el tema de las elecciones en mesa directiva, ha sido con el objeto, pueblo de México, de levantar el nivel y la calidad del debate. Pido una disculpa a ustedes mexicanos por las groserías, el show y las majaderías que se han hecho a los compañeros legisladores y a las compañeras legisladoras. Y reto a quien se atreva a hacer una denuncia en falso simplemente para hacer show, que haga la denuncia y lo compruebe. No se vale usar la más alta tribuna del país para venir a decir mentiras. No les crean, inclusive aunque se anden postulando para la presidencia de la República. Las personas mentirosas, las personas patéticas con enfermedades mentales se deben de quedar en su casa y no usar los recursos del pueblo para venir a denostar a quien se le ponga en frente. Gracias, pueblo de México. Gracias, senadora.